No sé si lo habrás visto, por ahí no lo viste, pero se generó un cruce entre Darín y Brandoni. En realidad, Brandoni expresó lo que él sentía con la película, dijo que es una canallada la película, y bueno, lo criticó a Darín por haber formado parte. Digo, ¿lo viste? ¿Te enteraste del tema? Sí, sí, lo leí. ¿Y qué te pareció? ¿Tenés alguna opinión o no? No, me da risa, perdón, me da risa. No, me parece desmedido, no sé, habrá algo ahí, no sé, por ahí no tenía un buen día, Brandoni, por ese día se sentía mal. No lo conozco a Luis Brandoni, me parece un actorazo. He visto muchas películas de él y me parece un actorazo, y Darín me parece un genio total. O sea, Ricardo, Darín, ¿qué te voy a decir? Pero entiendo que lo que yo interpreto, por lo que vi, no lo vi, lo leí. Y parecía como alguien que por ahí ese día no tenía un buen día, o se levantó muy enojado y tiró a esa, pero es cualquier cosa. ¿Cómo vas a decir que la película es una canallada si es una película súper, súper interesante, hermosa, con buenos diálogos, ganó un globo de oro? Es una película que nos representó en el mundo. No sé, no, no, de dónde salió Brandoni con eso, pero bueno, qué sé yo. Ya, cerate, capaz que ya hablaron entre ellos, ¿viste cómo son estas cosas? Nosotros estamos hablando acá, por ahí ya charlamos, bien, seguro, seguro que sí, porque entiendo a Brandoni no lo conozco, pero sé que Ricardo es un tipo, una gran persona, además de un gran actor, entonces seguro de que lo han arreglado de forma privada y está todo bien.